¿Aquí hay alguien? Ven aquí, ven aquí amigo, amigo, solo quiero charlar, ven, ven, vamos a ser amigos, mejores amigos para siempre Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más en Roblox, ya sabéis que estamos en la semana temática de Halloween Y tenía ganas de regresar a este juego del que estuve jugando el año pasado precisamente para esta fecha Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da este juego, yo tengo un buen recuerdo de él, así que nada, mira, nos quedan segunditos para empezar la partida Y a ver si en esta ocasión lo llevamos un poquito mejor, pasamos menos miedo, no lo sé, vamos a ver Vale chicos, aquí estamos, que no me toque a mí ser asesino, por favor Ay Dios mío, ya estoy nerviosa Hay que acordarse de que en este juego no puedo usar el botón Shift, que es el que normalmente se utiliza para correr Porque aquí lo que hago es que me tiro al suelo y voy así modo ejército, así que tengo que tener cuidado con eso No sé si voy a ser capaz El asesino estará aquí pronto, Dios mío, ¿dónde estamos? Por favor, creo que estamos en una estación de... de tren ¿Será buena idea? No, ok Vale De momento... ¡Ah, de yuyu! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Cámonos en la puta! Por favor Allí hay alguien... ¡Ah! Vale ya con las puertecitas, no, vale ya con las puertecitas Ostras, está ahí, está ahí, pero matando a casco porro ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Tengo que salvarlos No creo que los está matando a todos, tío ¡No, no, no, no te tires, no te tires ¡Ay Dios mío! Se está acercando, se está acercando ¿No? Está por aquí, está campeando Está campeando, eso es trampa A ver Venga, yo creo que podemos... podemos rescatarlos Parece ser que ya se ha ido ¡No, está ahí! Es que es un campeador Es que así no se puede jugar, así no se puede jugar Con gente como él no se puede Madre mía ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Mírale, mírale! ¡Por ahí va! ¡Por ahí va! A mí no me va a coger Es que no se puede Porque no hace más que está todo el rato En el sitio donde está matando a la gente Con lo cual Así no se puede jugar ¿Me entendéis? No, no No, no permite que juguemos ¡Ah! ¡Va Chuchu! ¡Que viene! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? ¿Le he llegado a salvar o no? Ay, yo no lo sé Y el caso es que creo Que tenía Tenía que recoger cosas Vale, he recogido una Está por aquí ¡Wa! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! Vale Aquí hay algo más que tenga que recoger Creo que estamos ahora todos vivos, ¿no? No veo a nadie que necesite auxilio ¡Ah! Vale, acaban de matar a alguien ahí Detrás de mi cara Vamos a intentar rescatarle A ver si no están muy puñetero Campeando Esperad Ya que estoy aquí Voy a coger esto Está ahí, está ahí ¡Viene! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! No me va a coger ¡A mí no me coge! Sí, sí, sí Sí que me ha cogido Será puerco Vale, voy a ver si consigo que me ayude a alguien Lo fundamental para que me revivan Es alejarme de donde está el maldito camper Porque es que no se puede Así no se puede No va a venir nadie a revivirme ¿Cuántas personas quedamos? ¿Tres? Voy a morir Voy a morir ¡Auxilio! ¡Ayuda, por favor! ¡Hala! Hemos muerto Se ha vendido tu botín Pues muy bien ¡Ay! Pues se ha acabado la partida Aquí estamos todos Pues nada Vamos a jugar otra Porque la verdad Que hemos tenido muy mala suerte Con el que ha salido de asesino Porque era un campeador De los grandes Y así es muy difícil Jugar una buena partida Y disfrutar La verdad Así que nada Vamos a esperar para la siguiente Vale, a ver ¿A quién le toca? ¡Ay, que soy la asesina! ¡Ay, no! Esta es la pinta Que me han puesto ¡No! ¡Miradme! Doy bastante miedito Mira, qué cara de psicópata Por favor Bueno, pues nada Me los voy a cargar a todos A ver Voy a intentar ser una buena asesina No voy a campear Vale, voy a ir matando Y me voy a ir a matar a otros Y si pierdo Pues no pasa nada Pero hay que jugar bien A ver ¿Tengo alguna manera de correr? ¿Un shift? No Vale Aquí tenemos a nuestra primera víctima ¡Chachochochua! ¡Te voy a begoñar! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Ahora nos vamos a por otro ¿Vale? No vamos a estar ahí campeando Ni muchísimo menos Además También os digo yo El mapa no me lo conozco, ¿eh? En fin Alguien encontraremos, seguro Mira, mira, aquí está la siguiente Toma, toma, toma Vale, aquí tenemos a otro Por lo que veo Voy a por ti ¿Dónde está? Ay, que no veo con la cámara Ven aquí, maldito, ven aquí Ven, 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 no te me vas a escapar No te vas a escapar, soy implacable Toma Vale, por aquí hay otro Ay, Dios mío, oye, pues era asesino Súper divertido, la verdad Me parecía que había otro por aquí Sí, mira, lo está ahí arriba, ¿no? Sí, 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 se está intentando revivir Aquí no se revive, aquí no se revive Ven otra vez, ven otra vez Ven, ven, ven Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ostras ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? No quiero campear Pero es que sé que hay uno por aquí Que me está Me está haciendo el lío Bueno, no pasa nada Vámonos a otro sitio A ver si encuentro gente Porque He encontrado a Tres, nada más Y claro, el tema es que Si están todos por el mismo sitio Pues no, no tengo manera de Será que estaban todos por allí Pero yo por aquí no veo a nadie Aquí hay uno en el suelo ¿Qué haces? Está muerto ya Y por allí veo otro Voy tras él A ver si no se me escapa Ven aquí Vamos a jugar Ahí me da mucha pena Porque el mío es como muy chiquito Toma, 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 toma Y ahora voy a ponerte de colorines Oye, soy una asesina buenísima, ¿eh? En verdad Se me da muy bien Sí, sí, sí ¡Muere! ¡Ah! ¡Muere! ¿Dónde estás? ¡Toma! Pensabas que no te iba a ver Pero si llevas un montón de colores Estás como para esconderte tú Vale, a ver Siguiente, siguiente Ostras, es que Es difícil, ¿eh? Ser asesino A ver Es difícil Pero no hay que campear Como ha hecho El nuestro antes En la otra partida Porque no es divertido, ¿sabéis? Lo divertido es Que tengas la opción De revivir a la gente No que haya ahí un Pedorro Todo el rato Que no te deja jugar Vale, creo que por aquí Me ha parecido ver a alguien saltar Aquí hay alguien Aquí hay alguien Ven aquí Ven aquí, amigo Amigo, solo quiero charlar Ven Ven, vamos a ser amigos Mejores amigos para siempre Mira, aquí hay otro Ven También quiero ser tu amiga Ven Amigo Dios mío, pero ¿cómo puede una persona estar disfrutando con esto? No me puedo creer No vas a revivir No Ven, ven Al fin no se revive He dicho Hombre, ya Y ahora voy a por ti Habíamos quedado en que íbamos a ser amigos para siempre Y me has traicionado Me has traicionado Muerto Ala ¿Qué está pasando? Ah, me está poniendo los marcadores Porque como no estoy campeando Básicamente están todos vivos Se han ido reviviendo Que se van a la salida No No Se van Que se van Mira, ahí hay alguien que intenta escapar Pues ahora ya de la puerta no me muevo Venga, baja Baja Que tengo un regalo para ti Alguien ha escapado Es que hay dos salidas Si se van por la otra Se pueden escapar No Tú no te escapas Alguno tiene que morir Tú también Pero si lo he matado Está muerto, está muerto Vale, creo que llegué a matar a dos, ¿no? Perfecto Pues nada chicos Disculpadme Yo Es que he tenido que hacerlo Me han obligado Espero que sepáis perdonarme He intentado jugar Bien Como asesino Ya habéis visto Iba matando a gente Y me iba a otro sitio Para que pudiesen Ir a revivirse ¿Vale? Así es como hay que jugar A ver A ver quién es el afortunado GFF No sé qué No sé cuántas Ok Es el mismo Es el mismo que tenía yo Vale El asesino estará aquí pronto Vamos a recoger todas las cosas Antes de que venga el asesino Ya está aquí Ya está aquí Este mapa lo recuerdo Este mapa lo jugué la La otra vez Que jugué a este juego Madre mía ¿Qué le pasa a esa persona? De momento la cosa marcha bien Porque aquí no nos estamos encontrando Con el asesino Y podemos estar tranquilitos Tranquilitos Por aquí Vamos a ver si podemos salvar a esta persona O si tenemos a un asesino Tenemos a un asesino campeador Vale No ha venido a por mí Mira este Qué cara de felicidad Qué mono Vale Allí está matando gente Ha vuelto Al lugar del crimen Así que sí Es un campeador Aquí Es que está ahí Está todo el rato En el mismo sitio Es que así no se puede jugar Está viniendo O es porque está ahí Creo que es porque está debajo mío ¿No? Ah no 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 Me he arriesgado demasiado Vale no No ha venido ¿Por qué? ¿Por qué no viene? Es porque está todo el rato Con la misma persona Que sí A ver No hay nadie muerto No hay nadie muerto En verdad Creo ¿Y tú qué haces ahí arriba? Aquí Esto está siendo muy raro O sea No mata a nadie Acaba de matar Acaba de matar Acaba de matar Podría ir a revivir Creo que es en la planta de arriba Está campeando Mirar además De qué manera Más exagerada Es que así no se puede Así no se puede jugar No se puede Con gente así Por eso no me gustan estos juegos A ver Pues nada Vamos a intentar Salvar a esa persona Y si nos mata Pues que nos mate Y nos vamos a otra partida Y ya está Porque para jugar Con gente así Ala Sí, sí Lo que tú querías Querido Por lo menos así Sabéis que podemos hacer Que como va a estar persiguiendo A una todo el rato Si la otra Se va por otro lado Sí tenemos la opción De que nos revivan Por lo menos Que se fastidie A ver si alguien viene Bueno Ya se ha abierto la puerta Ayúdame Ayúdame Bien Vamos amigo Toma, toma, toma La hemos revivido También a ella ¿Dónde está la salida? Estamos muy perdidísimas ¿Por aquí? Vamos, vamos Que podemos Que podemos Ole Sí señor Así es como se juega ¿Habéis visto? He revivido Bueno Fui a revivir a esa chica Pero no pude Como él estaba campeando A ella Yo tuve la oportunidad De que alguien me reviviera Y supongo que en algún punto Alguien revivió a la otra persona Y hemos escapado todos Así que Fantástico Sonus Andi ¿Y por qué no la han cambiado El avatar? Qué raro ¿no? Así no da mucho miedo La verdad El asesino estará aquí pronto Oye Este sitio es muy guay Es como Una No sé Unos recreativos De los años Noventa O ochenta Casi Vamos a coger esto Esto también Ya tenemos cinco cosas Seis Ostras Es que ella está matando Gente Al lado mío Encima Vale Nos queda una cosita Y ya podemos centrarnos En revivir Tiene pinta A ver No, no, no Con cuidado Si vamos Vamos juntos De a dos Uno le distrae El otro revive No 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 Está campeando También Si están campeando Yo ya no juego Más a esto Así os lo digo Porque voy a decepción Si, está campeando Por lo menos A ver si Han revivido Genial, genial, genial Genial, genial No me importa No me importa Me ha cortado un brazo No me importa Perder un brazo Si así Ayudo a más personas Y para allá Que voy otra vez A perder una pierna Si hace falta Venga aprovechad Ahora 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 que está conmigo No, no los han revivido No campear Lo dice ahí claramente No campear Pero la gente La gente Estúpida Voy a morir Voy a morir No Pues nada chicos Ya está Ya suficiente Por hoy Ha sido un poco Decepción Volver a este juego Me lo pasé mejor La otra vez Por el simple hecho De que tuve suerte De jugar con gente Que sabe jugar Tipo que no mata Y se queda ahí Campeando Para que nadie Pueda ir a revivir Entonces bueno Ha sido una experiencia Una experiencia Una experiencia Agregunce Pero aún así Me lo he pasado muy bien Cuando yo he sido la asesina Así que espero Que vosotros también Hayáis disfrutado De este capítulo Especial De Halloween Muchas gracias Por haber estado aquí Un día más Y nos vemos muy pronto Chao